¿Qué es la desinformación del CNA? ¿Qué es la desinformación del CNA? Hay toda una línea de persecución al sindicato a la cual nosotros estamos abiertos a cualquier información que se solicite y rechazamos rotundamente cualquier afirmación de injurias que haya hecho el CNA el día de hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!